Cuba Información Sí, el documental es muy importante porque muestra cómo Cuba está enfrentando cambio climático, que es una amenaza a la vida como tal en todo el mundo, un problema global. Y Cuba tiene una forma excepcional de tratar con ese problema. Pero lo que hay que entender es que, en alguna manera, el bloqueo de Cuba es también un bloqueo de información. Entonces, yo creo que es importante. Hay un movimiento que está creciendo, que es muy importante, medioambientalista y que está demandando más acción sobre el cambio climático. Pero ese movimiento no es necesariamente consciente de lo que ha hecho Cuba. Y Cuba tiene una gran experiencia en ese tema. Ha trabajado mucho, tiene un compromiso a nivel del Estado, tiene una política que es excepcional por tres factores que son muy importantes. Primero, que la política del Estado para el enfrentamiento del cambio climático está dirigida por los científicos. Quiere decir que la política está basada en la ciencia. Eso sí es muy importante. El segundo es que depende de lo que busca Cuba es las soluciones naturales, que quiere decir soluciones nacionales. Eso es muy importante para Cuba porque Cuba es un país pobre, un país que está en la primera línea del cambio climático, ya está sintiendo muy amenizado por las afectaciones. Pero tampoco puede acceder mucho a los financiamientos internacionales que son disponibles para otros países, para los programas de mitigación y hasta cierto punto de adaptación. Cuba está excluida de los bancos internacionales multilaterales, de bancos de desarrollo internacional por el asunto del bloqueo de Estados Unidos. Entonces, Cuba ha tenido, en ese área de cambio climático, igual que biotecnología, revolución energética, ha tenido que buscar soluciones dentro de sus propias capacidades y materiales, los recursos naturales, nacionales. Entonces, ese es un modelo muy importante por otros países de subglobal, especialmente saliendo de la crisis económica que trajo COVID, que tiene un endudamiento muy fuerte, que lo hace más difícil conseguir los financiamientos que son importantes para invertir en la adaptación. Y hay mucho menos de tenerlo disponible internacionalmente para adaptación que para mitigación, porque la mitigación puede ser un negocio. Entonces, ese ejemplo de Cuba puede inspirar a otros países, especialmente los países, los pequeños islas en desarrollo y los países vecinos, los países vecinos de Cuba. Y el tercer aspecto de Tarea de Vida, el Plan Estatal para el Enfrentamiento al Cambio Climático, que es muy importante, es que se basa en la participación popular. Quiere decir que el pueblo de Cuba como tal está en el centro de los proyectos y también está involucrado en los proyectos. ¿Cómo tiene expresiones? Por ejemplo, Cuba como una isla larga y ancho, tiene como un 9% de su población costera que está amenizada por el levantamiento del mar, del nivel del mar y van a tener que trasladarse. Entonces, los científicos, los políticos, las autoridades locales van a esas comunidades vulnerables y comienza un diálogo con esas comunidades. Y muchas veces, soluciones surgen desde las mismas comunidades de medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, sembrar un manglar en un lugar que puede proteger su pueblo, su pueblecito. Y puede entonces demorar el momento cuando tiene que trasladarse. Ese es un aspecto muy importante. Y si uno mira Tarea de Vida, el Plan Estatal, está involucrado más o menos cada entidad, ministro, institución, en Cuba, está parte de ese plan. No es un plan que se aprueba en un ministro y después se dice, mira, aquí es la regla que tú tienes que seguir. No, es una cosa que está involucrado todo el mundo. Y entonces, desde el Ministerio de Educación, porque se ve que educar a la población desde pequeños hasta los adultos mayores sobre el cambio climático, sobre el cuidar el medio ambiente, es un tema muy importante. Hasta el Ministerio del Turismo, que por supuesto está impactado porque muchas playas que traen ingresos a través del turismo van a estar muy afectados o ya están afectados por el cambio climático. Entonces, la participación colectiva de toda la comunidad, sociedad es muy importante también. Solamente en los últimos tres años han habido en Cuba dos procesos de consulta nacional que han sido fenomenales por el exento de participación de la población. La primera fue para aprobar la nueva Constitución de la República, que fue aprobada finalmente en 2019. Pero antes de eso, había muchas mesas de debates, de consulta popular. Entonces, Cuba tiene esa capacidad porque está muy bien organizada la participación, movilización del pueblo. Por ejemplo, cada CAE tiene un CDR, un Comité de Defensa de la Revolución. Y ellos pueden estar los que organizan durante el COVID, cuando se fueron tocando las puertas de toda la población, pidiendo cómo se sentía la gente, si alguien tiene síntomas. O puede ser movilizando gente para participar en consultas nacionales sobre la Constitución. Entonces, se organiza en la CAE, se pone la silla en la CAE, y la gente debate. Se hace igual en los centros de trabajo, de centros de estudio, en todos los lugares, esencialmente. Y eso fue en 2019 que se aprobó, con un referéndum nacional, con alta participación. Y después, hace unos meses, en la última parte de 2022, se aprobaron el Código Familiar. Entonces, ese también fue sujeto de, yo creo que más que seis meses de debate popular. La versión final aprobada fue la versión 25. Y se había cambiado tantas veces por las opiniones de la gente, de especialistas, de gente en la CAE, en centros de trabajo. Pero eso no es algo nuevo en Cuba. Esa es una característica del proceso en Cuba. Toda la reforma que se ha introducido en Cuba, reforma de pensiones, reforma más amplia económica, la decisión de lo que se llamaba los lineamientos para actualización del sistema económico, fueron sujetos a ese tipo de debate. Yo creo que eso es importante. Ayuda a explicar por qué, a pesar de las muchas dificultades que tienen los cubanos en la vida cotidiana, la revolución o el Estado revolucionario, el Estado socialista, el gobierno de Cuba, todavía tiene mucho apoyo popular. Y ese es un aspecto, porque la gente tiene la capacidad de estar involucrada en la toma de decisiones. Y eso da legitimidad a las decisiones que están hechas. De hecho, Cuba está pasando por un proceso muy cuidoso, muy bien planeado y evaluado en cada paso, que es la descentralización de decisiones y presupuestos a las comunidades. Entonces, le están pasando los municipios, las provincias, más poder de controlar sus presupuestos, presupuestos de llevar a cabo proyectos de desarrollo local. Y en este proceso de transformación, que realmente es una transformación significativa, la tarea vida es integral, no es una política más, es parte de la idea. Porque tratando con amenazas de cambio climático, hay que desarrollar políticas que son adaptadas a la situación actual en cada lugar. Y como estaba explicando, Cuba tiene una capacidad científica. Entonces, por ejemplo, se han cogido las estimaciones de lo que va a pasar de la EPSC, se dice en inglés, que es la Organización Internacional de Cambio Climático, se puede tomar el estimado de afectaciones, pero después con el conocimiento científico se puede llevar a, se han llevado a 167 diferentes puntos en Cuba y han hecho una evaluación específica a ese lugar. ¿En ese lugar cuánto se va a subir el mar? ¿En ese lugar cuánto va a subir, no sé, secar el suelo, por ejemplo, que tiene impacto en la agricultura? Entonces, ese sí es importante. Tarea vida es parte de ese proceso de descentralización de presupuestos y poderes a las comunidades en Cuba. Otros elementos importantes para entender sobre el plan estatal para enfrentar el cambio climático que se llama Tarea de Vida es que toda la isla de Cuba es vulnerable porque es una isla en el Caribe tropical, pero como Cuba tiene muy limitados recursos, no se puede tomar las medidas necesarias para resolver cada problema en cada lugar. Entonces, lo que se han hecho con Tarea de Vida es hacer una iraquía de dónde es la población y la naturaleza más amenazada, dónde hay más ricos y esa es la prioridad. Entonces, se divide también Tarea de Vida en diferentes frases de tiempo. La primera fue muy corto plazo y si Tarea de Vida fue aprobada en 2017, el muy corto plazo ya paró en 2020. Ya tienen resultados, se han analizado, están mejorando la aplicación de políticas basadas en esa evaluación de resultados y estamos ahora en la segunda etapa que se llama etapa de corto plazo que nos lleva hasta el año 2030. La próxima plazo nos lleva hasta 2050 y finalmente hasta el fin de siglo, que es el plazo largo tiempo. Y es una indicación de lo que Cuba pudiera hacer si tenía más recursos, si tenía acceso a ese financiamiento que es necesario para hacer inversiones en proteger la adaptación, inversiones en la tecnología que es necesario. Pero como Cuba tiene recursos limitados, tiene que, primero, prioritizar según tres cosas. Primero, amenazar la vida, ser humano, que esa siempre es la prioridad de desarrollo en Cuba. Segundo, proteger áreas que son necesarias para agricultura, por ejemplo, para crear, producir las necesidades para sobrevivir. Y la tercera son los lugares de recurso económico, por ejemplo, las playas, porque sabe que Cuba depende mucho de ingreso de turismo. Si no había bloqueos de Estados Unidos, quizás se pudieran desarrollar otros sectores más naturalmente, con más flujo, que no tenían que depender de ingresos, de depender tanto en el turismo. Pero esa es una consecuencia del bloqueo de Estados Unidos. Yo creo que en la evaluación que han hecho los cubanos, que yo dije desde científicos sociales, científicos de clima, mucha gente, siempre no son conformes con lo que han logrado. Han logrado mucho. Han, de ese un millón de personas vulnerables porque viven en la costa, se han logrado ya trasladar 11% de ello. Y en Cuba no es dar un orden, oye, usted tiene que moverse de aquí, ve a resolver. No, porque el Estado socialista tiene responsabilidad de construir nuevas casas, pero no es solamente nuevas casas, es reconstruir la vida que estaban acostumbrados. ¿Qué quiere decir? Como ustedes que han visto en Cuba saben que cada pueblo tiene su médico familiar, tiene su casa de música, tiene, necesitan tener escuelas, necesitan tener calles y trabajo. Y esa es una gran demanda en los recursos, en los presupuestos de Cuba, que ya está bajo tantas limitaciones, el problema de subir el precio internacional de comida, el problema de responder a un hurricán, o el problema ahora energético que han tenido y tienen que conseguir piezas de repuesto y todo ese problema. Entonces, se han logrado mucho realmente, pero los cubanos mismos dicen, no estamos conformes, necesitamos levantar más o subir más el conocimiento y participación de la población. Y así se va mejorando y se va profundizando el conocimiento popular y la participación popular. El panel internacional de cambio climático está escribiendo unos informes mostrando la ciencia, evaluando qué va a pasar. y es asustante. La información está ahí, los científicos han explicado que estamos, si seguimos mundialmente en el camino por donde vamos, es la existencia del mundo que está en el rico. El problema es internacionalmente los gobiernos, los sin poder, las cooperaciones están ignorando la ciencia. Por eso, cuando yo estaba diciendo cuáles son los factores o los aspectos tan importantes que apoya a Cuba es que la política está dirigida por los científicos, está dirigida por la ciencia. De hecho, Tarea de Vida comienza con una serie de investigación científica que se hacen en Cuba desde 2007 y comienzan ¿cómo se dice? prognasticar, ¿no? ¿qué va a pasar? con las costas de Cuba en los próximos 50 años. Se llama Macro Proyecto y todos los años se presenta un informe en nivel hacia el gobierno, el más alto liderazgo del gobierno para evaluar. y fue en 2015, creo, que Raúl Castro que era presidente en ese momento dijo esa ciencia tenemos que convertirlo en política. Esa tiene que ser la base de una política del Estado para tratar con eso, para enfrentar lo que viene porque esa amenaza viene. Estábamos hablando, usted estaba hablando de los países industrializados que son históricamente responsables por el cambio climático. Cuba mundialmente produce 0.08% de emisiones globales. y a pesar del hecho que Cuba ha sido identificado en muchos informes científicos como el único país o uno de los únicos países del mundo logrando desarrollo sostenible, a pesar del hecho que ellos tienen un plan estatal para enfrentamiento de cambio climático, no cambia el asunto que la existencia de Cuba está bajo amenaza, la vida de los cubanos está bajo amenaza, que ya se han identificado un millón de personas en una población de 11 millones y un poquito más que van a tener que no pueden seguir viviendo donde están viviendo al lado de la costa. Y Cuba no puede cambiar el hecho que los países industrializados siguen contaminando, siguen con emisiones, no solamente igual, pero creciendo. entonces Cuba está en pleno diálogo con las instituciones científicas mundiales y produce, como estaba explicando, adapta los datos a su situación local en todos los diferentes puntos de Cuba, pero además comparte esa información con otros países, siempre ofrece compartir con todo el mundo, pero tiene una colaboración ya fuerte, constante con los países del Caribe, la comunidad caribeña, ¿no? Entonces Cuba está dialoguando y ellos están aprovechando del conocimiento científico de Cuba porque, por supuesto, se comparte en esa región del mundo y cuando sube el mar en Cuba sube también en los otros países del Caribe. entonces esa capacidad que Cuba tiene de análisis científico, análisis de lo científico medioambiental o científico de clima se está compartiendo y quiero decir que he leído informes y son asustantes a quien quiera que ha ido a Cuba sabe que la comida más importante en Cuba es el arroz, el puerco y también otras cosas que para consumo para exportación también azúcar y tabaco y esas formas de producción están abajo de amenaza porque si suben las temperaturas como está previsto subir no se puede crecer el puerco entonces y ya es muy ya es difícil para Cuba producir arroz tiene que importar una pila de arroz de afuera y aunque ellos intentan con el cambio de la lluvia hay mucho menos lluvia y el clima completo de Cuba está pasando ya por una transición de un país tropical a un país subhúmedo tropical que va a tener implicaciones por todas las condiciones no es solamente las costas eso es lo que están intentando de enseñar a gente de educar a la gente a entender que el cambio climático no es solamente que hay más hurricanes que vienen con más frecuencia y más intensidad o que hay un tornado o que hay otro incidente metrológico pero es también que todas las condiciones van a cambiar y los cubanos están planeando por eso dicen en el documental que hicimos en las entrevistas vamos a tener que cambiar cómo construirmos casas cómo vestimos cómo comemos y todo es un cambio implica un cambio cultural y todo está hecho mucho más difícil por falta de recursos que sufre Cuba y por una gran parte impuesto por el bloqueo de Estados Unidos Entonces he estado hablando de los límites de impuestos por bloqueo de Estados Unidos y ahora hay una nueva campaña internacional que creo que tiene mucho potencial a desafayar el bloqueo de Estados Unidos comienza desde el principio que Estados Unidos es el único país del mundo en tener sanciones en contra Cuba a pesar de eso porque usa todo el poder que tiene el control de las instituciones internacionales financieras se logra que el bloqueo de Estados Unidos se aplica extraterritorialmente que quiere decir que por ejemplo bancos en Europa o Gran Bretaña también aplican el bloqueo y ellos lo hacen sabiendo que es en violación de las leyes de sus propios países en Gran Bretaña hay una ley que dice que es ilegal aplicar el bloqueo de Estados Unidos contra entidades individuales británicas igual que Unión Europea igual que Canadá en muchos países entonces lo que pasa es que esas leyes no están aplicadas precisamente porque los políticos y sistemas legislativos no toman acción y los bancos tienen más temas las multas que pone el OFAC del Departamento de Tesoro se dice de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos pone multa en bancos en Europa en Gran Bretaña todo el mundo y pone presión también entonces si no hay contrapeso se sigue imponiendo eso ahora la campaña un centavo para Cuba que se estableció el año pasado intenta desfallar eso que hacemos yo por ejemplo que soy británico yo mando una libra a un cuenta de banco en Unión Europea y ese dinero no está ni entrando Cuba pero yo pongo en la referencia la palabra Cuba el banco va a bloquear esa transacción violando las derechas mías y las leyes británicas porque el tema de la multa que puede poner Estados Unidos entonces la idea es que si miles de personas hacen esas transacciones muy poco costo para ellos mismos y después cuando los bancos bloqueen que casi inevitable que lo bloqueen esas transacciones se hacen una queja el banco tiene que gastar recursos y dinero en investigar la queja cuando se concluye eso que nunca se concluye con la transacción hecha después tú llevas la queja a la regulador nacional de instituciones financieras entonces vamos a ir aumentando las quejas los recursos que tienen que gastar y poniendo el asunto de que el bloqueo está siendo aplicado ilegalmente parte de la campaña muy importante es para mostrar al mundo que es extraterritorial hay un narrativo muy fuerte que viene de Miami que viene de Washington que cuál es el problema el bloqueo bilateral si hay 100 otros países con cuáles Cuba puede hacer transacciones pero es mentira porque si hay ahora hoy en día no sé si hay dos bancos en el mundo que están dispuestos a hacer transacciones con Cuba entonces si un país que depende del comercio porque es una isla chiquita con limitado recursos no pueden usar el sistema internacional financiero como se puede importar o exportar y por eso hemos visto en las farmacias en Cuba hay vacío son vacío por eso hemos visto que hay problemas de comida que hay falta de todo recurso en Cuba porque principalmente el problema de bloqueo financiero en Cuba es lo que está suficiendo Cuba ahora entonces yo le pido a la gente que sumen a esta campaña se puede ver muy fácilmente un centavo para Cuba el sitio web es el número uno un C el número cuatro y Cuba y se busca ahí tenemos una reunión el 16 de abril con algunos discursantes muy buenos de Cuba y después dividimos en países para ver cómo podemos sumir a la campaña y hacer que no es factible implementar el bloqueo de Estados Unidos afuera de Estados Unidos de Estados Unidos Gracias por ver el video.